que hemos denominado Tarde del Castigado en Radio Shows 96.3. Bueno, este espacio en el que escucharemos a todos los empleados municipales que han pasado por situaciones de castigo, como la que está pasando un conocido imitador humorista de la ciudad, lo vamos a tener en vivo hoy aquí en el piso, en la radio, vamos a compartir una entrevista en el que dice que si se siguen haciendo los boludos va a prender el ventilador y va a empezar a rebolear caca para todas partes. Bueno, es lo más importante que tenemos para destacar en el día de hoy para que empiecen a comunicarse ya los castigados del municipio empiecen a mandar mensajes 15, 50, 10, 62, contanos cuál fue tu destino castigo y lo vamos a analizar hoy, contanos de la época de García, de la época de Panoso de la época de Pedro Moix, por ejemplo, y por qué no, del mismísimo y bien recordado Tizoco, que seguro que no va a haber nada de ese tipo de cosas porque sabíamos que Tizoco no hacía este tipo de prácticas. De todas formas, te vamos a escuchar a vos, empleado municipal, que tenés la misma categoría desde hace 30 años y que no te la cambiaron porque vamos a empezar a movilizar las cuestiones gremiales también en este programa especial. Ya, empezá a comunicarte, te escuchamos. Contanos cuáles han sido esos destinos, cuartel de bomberos, cementerio, planta de tratamientos, pero no planta de tratamientos en el horario de trabajo habitual, planta de tratamientos a la noche. Lo vamos a tener a Pelusa Maya en vivo, que nos va a contar cuando Panoso lo mandó al cementerio. Y a diferencia de este muchacho, el conocido humorista, tenía baño y tenía agua y electricidad, sí. Y por qué no, algún familiar a quien ir a prenderle una vela en los momentos de zozobra. Igual, creo que uno de los peores castigos en el que no vas a tener más compañía que vos mismo, o como mucho otra persona, es que te manden a hacer un programa a la radio municipal. Totalmente desolado, no te escucha nadie. No, 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 pero mirá que pusieron un cartel ahora, vi que se ve que hay como una cosa de resurgimiento, entonces ya pasó, digamos, ya pasó la época en la que había que, digamos, mantenerla ahí al margen de la radio, y ahora vi que pusieron un cartel a todo color ahí frente al Centro Cultural por Avenida 9 de Julio, que dice, aquí está la 88.7, suban el volumen. Bien, 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 bien. Cada que se escucha bien ahí cuando pasa por ahí enfrente. Nosotros, lástima que no... Yo había hecho un programa ahí. ¿Han hecho? Sí, por eso. En el que deseamos cualquier cosa. Sí. Por ejemplo, estamos con un cielo en este momento de color amarillo fluorescente, y en este momento están cayendo dólares y la gente está saliendo a la calle a recolectar cualquier cosa, y para comprobar a ver si alguien nos está escuchando, pero no. Qué lástima que no, que nunca grabamos eso. Nunca se grabó eso. Nunca grabamos eso. ¿Cuántos programas hicieron juntos a la mañana ustedes? Y tres, creo que fue. Sí, tres. Como mucho. Bueno, qué tristeza, qué tristeza. Bueno, gente, buenas tardes, Chajarí, buenas tardes, región. Bienvenidos a una nueva edición de ADN por acá por la 96.3 Radio South Chajarí. En estos momentos, en nuestra ciudad, la temperatura es de 30 grados, 4 décimas, va ganando espacio, va ganando terreno, el calor, así como el dengue también, la humedad del 30% y la presión de 10.7 hectopascales. ¿Qué tercer mundo que somos, qué tercer mundo que siguen? Estoy leyendo acá los diarios nacionales, hablan del coronavirus, de lo rápido que está llegando a distintas partes del planeta, las alertas de la OMS, los controles, los controles muy flojos acá en Argentina, de parte de gente en los aeropuertos, en los lugares de donde llega la gente de China, por ejemplo. Dos, dos, una pareja que llegó de China que nadie los controló y que ellos solo decidieron ponerse en cuarentena. Todo el mundo hablando del coronavirus y nosotros acá, ¿con qué? Con el dengue. Ahora con tres casos confirmados de personas que son oriundas de Mocoretá, ¿no? Son oriundas de Mocoretá, pero que fueron atendidos acá en el Hospital Santa Rosa y uno no sabe dónde los picó el mosquito del dengue. Hoy habló la directora de salud, Valeria González, y habló un poquitito de la baja cantidad de huevos que arrojó el último trampeo, que arrojó el último monitoreo de Aedes aegypti acá en la zona. Pero bueno, coronavirus por un lado y acá venga. ¿Qué tercer mundo que somos? ¿Qué tercer mundo que somos? Yo pienso en este caso y en relación a lo que vos apuntás, ¿qué queda para países como Nicaragua, por ejemplo? O cualquier país de África. Para Guatemala, para Guatemala. No, pero yendo acá. Acá a América. América. Ajá. No, Centroamérica por un lado, estos países que estoy nombrando. Y después, qué sé yo, como... Bueno, aunque hoy, hoy la realidad demuestra que tanto Bolivia como Perú, en relación, por ejemplo, a la inflación, están mucho mejor, más estables que nosotros. O sea, cualquiera está más estable que nosotros. Cualquiera está más estable. Cualquiera, sí. ¿Cuál es la llave acá? ¿Cuál es el key de la cuestión? ¿Somos un manojo de boludos que nos están agarrando de pelotudos a todos juntos? Sí. No, no somos porque... A ver, ¿cuántas veces escucharon ustedes hablar de la renovación de los cuadros políticos? ¿Cuántas veces escucharon hablar? Eso es la mentira más grande que hay. Es la mentira más grande, es verdad. Es la mentira que hay. En todos los partidos, ¿eh? En todos los partidos. Yo lo he escuchado, lo he escuchado, y ya transcurrió una buena cantidad de años, de décadas, que uno venía escuchando eso, y ya ha habido, si bien todavía permanecen algunos dinosaurios ahí, ha habido una renovación de los cuadros políticos, y la cosa sigue igual. Pero lo que es peor, lo que es peor, esos dinosaurios de los que hablás, son los mismos que están titireteando a esos posibles nuevos candidatos que van surgiendo, y que los están... Y los manejan, los van moldeando. Los van moviendo, claro, los van moviendo, los van moviendo a su gusto para instalarlo, para darle cartel, pero para estar ahí detrás de las sombras, manejando de alguna manera el poder. Sí, 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 siempre hay alguien que se esconde detrás del poder. Pero bueno, no sé qué tendrá... Hermindo Bando, le damos un aplauso. Muchas gracias. Gracias por estar. Gracias, después de una mañana con muchísimo trabajo hoy, muchísimo trabajo, realmente. Estoy pensando en poner una fábrica de confeti. Sí, no sé, alguno por ahí si quiere que le pique... Hoy me decía el Seba Mover, no sé si me lo decía en un tono burlón o me lo decía a modo solidario, me decía, ahora te va a sobrar el tiempo para hacer guiones. Ajá. Hoy ya en la mañana, por ahí, bueno, aprovechando, qué sé yo, la soledad, le mandé un par de audios al programa de Luis Álvarez. Ah, bien, 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 bien. Estaba pensando en hacer como una presencia remota, viste, pero bueno, no sé si eso, qué sé yo, capaz que eso me lleve a que después me lleven a clasificar, no sé, residuos inorgánicos, qué sé yo. Pero por lo menos estaría ocupado. Y sí, por lo menos estaría ocupado. Y hoy, pensaba yo, hoy en la mañana, mientras recorría, viste, porque parecía un reo, viste, iba recorriendo como todo el perímetro de allá del pozo sin fondo, donde estoy confinado, yo pensaba, miraba por ahí la antena de Telecom que está ahí al lado, decía, ¿esto está irradiando algo sobre mi cuerpo? Sí, 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 está irradiando, sí, seguramente. Estaba irradiando cosas sobre mí, miraba el, el, lo bueno. Yo te noto, por ejemplo, más canoso y más, a ver, a ver, sí, más humoroso que ayer, sí. Mirá, y encima, mirá, viste, me salió acá un coso. ¡Ah! No, cagaste. No, no, esto es un, una especie de, no, y pensaba, no, lo bueno que voy a poder es ser partícipe del primer este fiambre cremado, porque estoy al lado de, estoy pegado, estoy pegado del crematorio, entonces voy a ser testigo, voy a ser testigo, sí, 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 voy a ser testigo de un hecho trascendental para la ciudad de Chajarí, que es, este, de una vez por todas, porque veo que todo el tiempo llega gente de la empresa de Barbieri. Ah, no lo han prendido, no lo han probado todavía, ¿no? Todavía no, yo no veo, estoy como esa gente que está esperando el nombramiento del Papa. Claro. Viste, porque está la chimenea, que por cierto no es muy alta, no es muy alta la chimenea. Ah, bueno, igual cumple con todos los requisitos de salud de la provincia. Estoy, como es, estoy esperando que traigan el primer fiambre, viste. Claro, sí. Es más, tengo hasta esa curiosidad, tengo hasta esa curiosidad porque pienso que en algún momento hasta capaz que me hago amigo, viste, de persistir esto en el tiempo, capaz que me hago amigo de los del crematorio y hasta en una de esas le voy a dar una mano para descargar el fiambre, viste. Claro, eso puede ser, sí, sí, sí. Sí, sí, le voy a dar. ¿Cómo lo probarán al crematorio a ver si anda, si funciona bien con perro? Con un chancho. Y sí, porque viste que el chancho es lo más parecido al... Yo me acuerdo de... ¿Y qué se parece a ver el chancho? Y yo me acuerdo... No, ¿sabés por qué yo te digo? Porque yo me acuerdo del accidente de la 127, que esto puede ser muy morboso. Ah, pero vos lo dijiste. Sí, 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 el olor que se sentía de la gente. Ajá. Después que la cosa empezó, viste, que el informe se apagó y todo. Hablamos del accidente del colectivo con el camión con garrafa. Con el camión con garrafa. Vos sabés que yo sentía ese olor al asado de mi viejo cuando se le pasaba el chancho, viste, cuando... Sí. Es un olor muy parecido, es un olor muy parecido. Ajá. Al lechón rostizado. Bueno. Está bien, que lo pruebe con chancho, entonces. Bien, pero bueno, Cristian, perdón, buenas tardes, bienvenido al último día del mes... No, perdón, el anteúltimo, podríamos, si este no fuera un año bisiesto, diríamos el último día del mes de febrero, pero no, es un año bisiesto y mañana va a ser el último día del mes de febrero y esto es un hecho muy particular, ¿no? Porque año bisiesto se produce una vez cada cuatro años y mañana algo va a pasar, algo tiene que pasar en todo caso. Pero te dejo hablar a vos, Cristian, buenas tardes. Buenas tardes, estaba pensando en algún proceso que pueda acelerar la quema, ¿no?, en el crematorio de esta persona que dejó este mundo. Por ejemplo, ponerle pólvora, ¿no?, para que de esta manera explote y sea más fácil la quema del mismo. Pero claro que sí, ¿viste? O que tenga algún, este... Ahí me hiciste acordar al tío Porón. A ver, ¿qué le hace el tío Porón, eh? Y claro, vos sabés que ahí me hizo acordar Cristian, el comentario de Cristian al tío Porón, ¿viste? Sí. El tío Porón que murió, ¿viste?, hace poco, pero que se mantenía, realmente, durante los años se mantenía bien, ¿viste?, un tipo de edad, ¿viste? Murió a los 104 años. Claro, murió a los 104 años. Y yo, ¿viste?, vos sabés que un día le pregunto al tío Porón, ¿viste?, cuál era el secreto, ¿viste?, de cómo se mantenía tan, 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 este, joven, tan, este, bueno, con tanta vitalidad, ¿viste?, y me dice, vos sabés, dice, este, querido Eladio, me dice, vos sabés que yo me tomo, dice, a la mañana bien temprano, dice, cuatro cucharadas de pólvora, dice, cuatro cucharadas de pólvora todas las mañanas. Y claro, y vos sabés que cuando muere el tío Porón, ¿viste?, lo llevan, ¿viste?, al crematorio. Sí. Y claro, vos, claro, vuelas todas las putas, ¿viste? Y obviamente, la carga de pólvora que tenía ese cuerpito, ¡vuelas todas las putas!, claro que sí, ¿viste?, y ahí voló, ¿viste?, el tío Porón, ¿viste?, y no quedó absolutamente nada. Pero era duro, era duro el tío Porón, que es tan duro que ni siquiera la pólvora lo desintegró del todo y lo tuvieron que terminar a leña. Ese era el otro remate del chiste, tenía dos remates. Claro, y ahí quedó la viuda, ¿viste?, el tío Porón, ¿viste?, como las viudas son ahora, ¿viste?, robando chistes en vivo. Sí. Y ahí quedó, ¿viste?, el tío Porón, la viuda, ¿viste?, la viuda es como las viudas ahora, ¿viste?, sufriente, doliente, ¿viste?, bajan 20 kilos, se van de paseo por Europa, ¿viste?, como las viudas de hoy, ¿viste? Bueno, 18 horas 29 minutos. Che, Pulpo, 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 a vos te habla. Gordito, gordito, vos, este, vos, vos, che, Pulpo, escucha, me ando necesitando a alguien que me custodie unos tachos 200 litros en la quinta, ¿eh?, con agroquímicos, no, no, no tienen nada, pero bueno, nunca falta, ¿viste?, el gringo que te lo quiera afanar. ¿Y por qué le ofrece a Pulpo que vaya y le custodie la vigilia? No, porque ya está acostumbrado, ¿viste?, al cuidado de chatarra. Bueno, acompáñenos hasta las 20 horas en este programa, ¿no empiezan las clases?, ¿no empiezan las clases?, paro de tres días. 72 horas. Tres días de paro el lunes que viene. Vos me estás jodiendo. No, te estoy jodiendo, lo que terminó Aguilera en el Congreso de Federal en el día de hoy. Pero es que, no, ¿cómo puede ser? 72 días, 72 horas, 72 días. Por favor, poneme en comunicación. 72 horas de paro, tres días de paro, no arrancan las clases, no arrancan el ciclo activo normalmente porque no hubo una propuesta del gobierno. Bueno, sí, corazón, bueno, es así, es así. Era lo que yo estaba queriendo escuchar. Es así, no podíamos esperar, no podíamos esperar otra cosa, no era, no es, era muy difícil decir, que pase lo contrario, era muy difícil que ocurra otra cosa que no puede ser lo que están haciendo con el sector docente. No es mucho 72 horas de paro, yo sé que no ha existido una propuesta salarial desde el gobierno, que siguen bregando por esto, pero 72 horas me parece una exageración. No puede ser, no puede ser. ¿Cuándo vamos a tener un ciclo electivo el año pasado? No más creo que se arranca normalmente el ciclo electivo, si mal no recuerdo. Mira, Baltazar, bueno, primero buenas tardes, voy a saludar a todos los chicos, a toda la audiencia, a todos esos papás que yo sé que están preocupados, yo sé que hay papás que esto, todo este tema les infla bastante las pelotas, porque bueno, ya no saben dónde, ya no saben qué hacer, es una altura en el año en que, bueno, los chicos te vuelven loco, los chicos, pero bueno, sepan ustedes también, y viene un poco al caso, de que sepan lo que uno se tiene que aguantar todo el año con unos salarios magros, unos salarios que realmente eso no repunta, es un manoseo lo que hacen con el sector docente. Yo he visto muchos docentes que han podido comprar su coche, y estoy hablando de su cero kilómetros también, después de muchos años de sacrificio, pero han podido hacerlo, mientras hay gente que todavía no ha tenido esa posibilidad, otros sectores de trabajadores, pueden comprar un terreno también, ir pagando. Eso es lo menos que podemos llegar a ser como trabajadores de la educación, como trabajadores de la educación que somos. Tres días de paro, Jazmín, me parece mucho. Tres días que para mí tendrían que transformarse en una semana. Y menos eso, no, no, no. Hay otras maneras de presionar al gobierno, hay otras formas, pero bueno, ¿qué pasa si en las próximas horas se dicta la conciliación obligatoria? ¿Van a tener que volver al aula? ¿Van a tener que arrancar normalmente el ciclo lectivo? Mira, este, me tiene sin cuidado la conciliación obligatoria, porque bueno, yo, dicho sea de paso, ya estuve, este, estuve ayer en Paraná, y estuve con mi psiquiatra amigo y ya renové el certificado. Así que justo le dije, no, pará, le dije yo, el certificado que empiece después del tercer día de paro. El jueves, el jueves. Pero sí, hacémelo, le dije, hacémelo. Claro, porque se siente el rumor de que en el Congreso de mañana, por hoy, ¿no?, van a decretar tres días de paro, ¿sí? Claro, sí, sí, sí. Entonces agarré y se lo dije, hacémelo a partir de jueves, porque bueno, ya sabemos que tenemos tres días de paro y tengo que aprovechar eso, no voy a desperdiciar tres días de hacerle paro a este desgraciado de Bordet. Bueno, está bien. Él nos obliga, me dijeron hoy, él nos obliga, nos la deja en bandeja. Bueno, mensajes a qué número de celular, mensaje, whatsapp, audio, lo que sea. Al 1550 1062. 1550 1062, muy bien. ¿Qué mensaje que te hace? Hola, Cristian. Hola. Avísame si Hermindo está tomando cerveza. Bueno. Yo no sé, me ponen un compromiso, ¿no? ¿Qué compromiso? No sé, ¿qué compromiso estás hablando? Perdón. Pero por ahí si vos tomás, ¿no? ¿Yo por qué tengo que...? Esto es una mirinda de manzana. Sí. Ah, vos estás tomando... Mirinda de manzana, sí. Mirinda de manzana. Muy espumosa la mirinda de manzana viene. Yo pensé que traía burbujas, no espuma. Hola, Hermindo solamente puede tomar agua. Ah, por eso viene el... Sí. Bueno, yo cualquier cosa... Tengo como olor a lavandina en las manos. ¿Por qué? Porque estuve limpiando mi casa antes de venir. Te lo estuve trapeando. Sí, ¿por qué? Me quedó ese olor a lavandina hospital, parece. Ah. Esa cosa de... ¿Viste el hospital cuando entras? Sí. ¿Se siente ya ese aroma a lavandina? Sí, es verdad. Bueno, pulpo... Y ahora más que nada, porque tuvieron que activar el protocolo por el dengue en el hospital y tienen que fumigar todo, van a atender la guardia, una camada... A ver si tenía por acá el comunicado oficial, porque creo que es importante mencionarlo. El hospital Santa Rosa dieron a conocer una serie de recomendaciones tras conocerse tres casos positivos de dengue en pacientes que fueron atendidos en el nosocomio local, pero que son oriundos de Mocoreta. Tras conocerse la notificación policial positiva, la directora del hospital, puntualizó el hospital, se activó el protocolo ante estos casos y en el día de mañana, sábado, a las 7 horas, se estará realizando el bloque, bloqueo, deben haber escrito, y fumigación en todo el predio, el predio del hospital. Producto de la fumigación, el hospital no realizará atención en el lapso de 30 minutos y solo atenderá urgencias y emergencias. Así que, entre las 7 y las 8, digamos, 7 y 8 de la mañana, no vayas al hospital, van a atenderte con urgencias, pero así nomás. Así que, ya se comunicaron con las autoridades sanitarias de Mocoreta, los fines de que activen también el protocolo. Así que, tres pacientes con dengue oriundos de Mocoreta. ¿Dónde lo contrajeron? Vaya uno a saber, ve tú a saber. Hola Pulpo, dícete mensaje. Hola. Horario de invierno es de noche, te van a empezar a silbar mínimamente. Mando este audio para que opine Perero, dice. A ver, mirá perro, Fernández me dio la tarjeta, amigo, 6 lucas, oh. Mirá, recién vengo del VEA, me compré de todo, amigo, todavía me queda 3 mil pesos. ¿Eh? Y no laburé toda la semana, viste, me salvó Dios, amigo, olvídate. Ahora mirá vos, ¿eh? Mirá, actuá. Yo le decía a mi mujer, si quiero ya ni laburo, pajero. Mirá, me dan 6 mil pesos para mercadería. Mirá, todo lo que compré ya tengo para tirar toda la semana. Y una semana, son cuatro. Me dan 6 mil pesos del salario de los guachos, de los tres. Sí. Me dan 700 para... Se invita eso de los tres, o sea que 2 mil por cada uno. ¿Qué es la mercadería? No es 2 mil pesos, es 2 mil 500. Es 2 mil. 2 mil 600 de la asignación. O sea, ni siquiera le pegó con los montos, no. Ni siquiera eso, sí. Porque es más. Ahora me estoy cuidando a pesado. Compré asaditos todo en el VE. Mirá, como una asada al río. Todo de arriba. Como una asada al río toda. Olvídate, perro. Laburo nomás para andar hasta el auto y guapiola acá. Viste, qué lindo, boludo, ¿eh? Está bien, digamos, el mensaje porque, bueno, contextualiza por ahí con algunas cuestiones. Pero, este, sí, 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 yo lo había escuchado hoy, obviamente, no lo creí para nada. Sí, es el audio que circuló hoy. Sí, sí, sí. No, no lo, no lo creo. El audio está actuado, sí. Ajá. Sí. ¿Qué es 100% que refleja 100% la realidad? No. No, no hay 100%. En un 70, 80% puede ser. Sí. Sí. No, es una manera, es... Claro, por eso no está tan alejado. No, claro, claro. Que está hablando de otro país que se llama Peronia, ¿no? Sí. Es acá Argentina. Es acá Argentina. Es una satirización, en todo caso, de una realidad. ¿Cómo lo hacemos acá? Pero no está mal actuado. No, está bien. Está bien actuado. Está bien actuado. Es el que lo hizo, este... Interpreta bien el personaje. Sí, pero yo, por ejemplo, si yo lo hubiera hecho, de hecho, yo hice a partir de... No, pero te ganó el Icite, te ganaron. El que se viralizó es este, no el tuyo. Pero todavía el mío no, 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 el mío yo lo hice hoy a la mañana. Ah, yo no lo escuché. Sí, lo mandó. Yo lo hice a la mañana. Sí, 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 lo mandó. ¿Vos lo hiciste con tu voz o quién lo hizo? No, él, él. No. ¿Con tu voz? Sí, sí. Sí. Lo hice yo. Yo no lo escuché. Lo puso hoy en el... Lo hice yo. Sí. Lo hice yo imitando al Guille. Claro. ¡Ah! Habría que ponerlo. ¿Lo podemos escuchar o no? Sí, sí, ponelo. Ponelo por ahí. Espera, espera. Amerita. Voy a mandarlo acá. Amerita la cuestión, ponerlo. Aparte, ya me encargué de mandarlo a los contactos que tenía de todo el país. Ah, muy bien, muy bien. Fue bien recepcionado, por lo menos, con mucha risa, con mucho... Ya muchos me escribían de... No, ya te estoy cargando. Sí, no, sí. Sí. Yo también lo reenvié para todos lados y... Se arregló mucho. Sí, sí, sí. Yo lo reenvié a contactos que tengo amigos. Vos sabés que ayer la acompañé a la Nancy, la estoy acompañando a la Nancy, por el tema de la tarjeta, esa de tarjeta alimentaria, eso. Y bueno, después salimos de ahí, le dio todas las explicaciones, viste, las minas estaban ahí, y bueno, resulta que nos fuimos a los chinos, viste, nos fuimos a los chinos ahí, y casi me cago atrompada con los chinos, boludo, vos sabés que fuimos ahí, estábamos ahí con el... hicimos un surtido, ya para tener para toda la semana, y el chino no quería cobrar 300 pesos, 300 pesos lo quería sacar el chino ahí, y no, o sea, que me lo empaque, ¿qué? Por Dios, te digo, me lo empaque, le dije, no, le digo, vos no tenés derecho a querés acá, y el chino me decía, agarrá, decía, ¿qué querés? Compra acá, si querés compra, no, ahí compra a otro lado, decía, y yo le dije, pero ¿qué te pasa, chino? Le digo, encima que venía a contaminar todo el país acá con coronavirus, vos sabés que se me paró de mano ahí el chino, se me paró de mano y le dije, bueno, chino, vamos a la calle, le dije, vamos, te va a venir, viste, y yo ya estaba preparado porque dije, este chino sabe Kung Fu, y en eso, vos sabés que llegó la china, viste, y como que lo calmó, viste, la cosa, le dijo, no, tranquilo, hijo, decía la china, tranquilo, amigo, tranquilo, amigo, yo da todo, ya, no, cobra más 300, ese, lleva, lleva la cosa, lleva, decía, y yo le dije, bueno, lo miré al chino, viste, costado, le dije, mirá, chino, te salvaste acá por la china, le dije yo, porque si no, mirá, te iba a arrastrar por toda la cuadra, le dije al chino, y bueno, salimos ahí con el sutidito, pero lo que estamos viendo es que no vamos a hacer nada, papá, con estos 6.000, eh, es muy poco, es muy poco, tienen que ir rebelo, estos tienen que darte más, 6.000 pesos no hacemos nada, boludo, comemos, comemos dos semanas, y con suerte, me entende, o sea, ponete la pila, Fernández, Fernández, loco, eh, tenés que darle más, tenés que darle más salida a la cría, y que entre más la cría, toma la decisión, este loco, este loco no, no, no quiere matar, boludo, comemos 6.000 pesos, mínimo tiene que ser de 15, de 12, 15, papá, menos de eso ya le dije a la Nancy, le dije, por menos de eso no le firme la otra tarjeta a Nancy, le dije, así que, no, hay que levantarse en cólera, loco, tiene que ser más de 6.000, hay que, qué, no te alcanza pa' nada, ahí fallé un poco en levantarse en cólera, no, está bien, está bien, sí, pero no es un término rocho, quién mierda sabe que es levantarse en cólera, es como muy, hay algunos mensajes, igual un 8, un 8 y medio, vamos a ponerle, igual, porque el punto, el punto era, el chino y el guiso, sí, pero el punto era, justamente no quedarse con eso, solamente los 6.000 pesos, no sé si son 6 o 4 por la tarjeta. Depende de 4 y 6, son de los dos montos. Claro, como que el tipo tenía que ir por más, me entendés, ir por reclamar más. Claro, está bien, está bien. Bueno, hay más mensajes de los oyentes. Sí, Pulpo, ¿tuviste algún contacto del tercer tipo allá donde trabajás? No, no, todavía no. No, pero no hay una zona, acá Chajarín no es una zona que se identifique o que se reconozca por avistamientos. Si lo dijera, te mandaron a custodiar a un páramo desierto como el de acá, pero en Victoria, ahí podría ser, ¿no? Pero no, acá no. O allá en la estancia de la Aurora, en Salto. Un capo, el guiso, por acá mandan un mensaje. Muy bien. Acá nos mandan una foto de una compra hecha con esta tarjeta. Son alimentos. Hay dulce de leche, hay levadura, veo acá, harina, dentífrico, mayonesa, aceite, jugo. Todo. Una buena compra. Una buena compra. Che, escuchame una cosita vos, Pulpo. ¿Cuál te dio permiso vos para vomitarme? Bueno, se complicó. La verdad que bastante calentura que me da, boludo, no tenés por qué, boludo, venía a querer imitarme. Bueno, pero usted es un personaje, es como Roberto. Vio que a Roberto lo imitan en distintas emisoras. Lo han invitado en esta, imitado en esta emisora y en muchísimas otras. Muchísima gente imita a Roberto Sani acá en la ciudad. Se tendría que sentir orgulloso de que haya alguien que lo quiera imitar porque le da, es un personaje popular, famoso, que tiene mucha cegada a la gente y que se reconoce cada vez que alguien lo imita, por ejemplo, ¿no? No, estoy porque me estoy imitando a este loco, boludo, que me quiere casar pa' la joda. Pero no, bueno, pero no se enoje tampoco, así, ¿qué problema va a haber? La más rabia que me da, boludo, que me tiene que imitar, que me pague si me quiere imitar, boludo. No, que se ve. Sí, boludo, porque me da casi una radio terrible, boludo, yo no me limito a él, boludo, y me voy a cuidar la nada, la misma, la nada misma, al medio de la nada, boludo. No, 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 no empecemos. No, 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 no. Mirá, que hace la farga empleada de la bicha de la malina. Por lo menos está contento, se la ve un poco contenta. ¿Quién sabe con cuánto se está acomodando ahí? No, con nadie, ¿cómo es acomodando? Dejese de hablar pavada. Así que después para el 2023 quiere venir intendente, dice, escuchalo nomás. No, qué sé yo, y porque parece que lo quieren mandar o que aspiran a que Galimberti vaya a la provincia, ¿no? Bueno, qué sé yo. Capá, nomás. Sí, es una idea. ¿Qué hacéis la farga? No, no, yo te dije que, no sé si te acordás que yo te dije que iba a venir. Ajá, nos dijo. Así que acá vine de vuelta porque yo cumplo mis promesas, ¿sabés? Está muy bien, está muy bien. Yo cumplo mis promesas, ¿sabés? Puede ser concejal así con... ¿Y si mirás, si hay cada una de concejal, mirá? Imagínate vos nomás. Hay cada una, mirá. Así que mirá, yo tranquilamente puedo ser concejal, mirá, hasta puedo ser una... Sí, 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 puede serlo, sí, claro que sí. Te dije que iba a volver el viernes, así que, bueno, acá estoy. Acá está. Y sí, encima viernes. Ay, ay, ay. ¿Cómo está? Es viernes, es viernes, y tu cuerpo lo sabe. ¿Quién va a decir que sale esta noche? Nuestro amor. Tú me hiciste feliz. Viene a Dios, te deseo lo mejor. Ay, cómo se pone ese cuerpo, mirá, este otro. Está chusco también ahí, perdón. Enloquecido también, él se pone ahí. Ponerle el tema, ¿cuál era el tema? Dejá, mirame los pechos, perdón, ¿eh? No, yo no estoy mirando, déjá. Mirame los pechos porque hace raro que estoy mirando ahí. No, soy testigo de que Cristian no la está mirando. Ya sé que ya tenés de cuenta que ando sin corbiño. Yo soy testigo de que Cristian no la está mirando. Le digo a usted señora y les digo a los docentes también. ¿A usted señora, me dice? ¿Buena? Sí. Tampoco para que sea tan... No, pero usted es una señora, la señora. Sí, señora. No, es que me lo que dice, yo soy la señora Retamar. Bueno, perdón, disculpen. Tampoco para que me esté tratando de vieja ahí. No, 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 no es vieja, no es vieja. No sé qué te pensaba, la Farga. No, no es tratarla de vieja. Bueno, que se empiece a conectar la gente ahí, que sepa que está la señora Retamar acá en en vivo y en directo a través del Facebook Live. Va a esperar que la gente se conecte al Facebook Live para arrancar a decir lo que va a hacer. Yo voy a empezar el guión cuando superemos los 100 por lo menos. Una vez que superemos los 100 ahí sí empiezo el guión, porque si no lo empiezo, porque si no, no lo voy a hacer. No, no, no puede ser. Mirá, me puse nomás. Yo le dije que pusiera este tema. ¿Cómo sabe ahí cuando ven yo? ¿Cómo llama el tema este que no me acuerdo? Tusa. 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 Tusa ahí, ponéselo a laveros ahí para que te hagas algún baile. No sé si lo conoce a este. Es viernes y tu cuerpo lo sabe. Bueno, che, escuchá. Sí. Escuchá, que te venía con nadie. 40, es un buen número, 40. Sí, ah, 40 ya. Bueno, ahí vamos subiendo entonces. Vamos subiendo ahí. Los programas de Tinelli o los programas de televisión mirando cuando está el rating. Por lo menos que se pongan las pilas ahí, porque si no, hasta que Guope no nos informe. Qué vergüenza. No podemos llegar ahí. Hasta que Guope no nos informe. Che, le voy a mandar un saludo ahí a la Marcela A la Elsa y a la Carlota también Que dice que estaban viendo anoche Del otro día, dice que se cagaban de risa Así que le voy a mandar un saludito Le voy a mandar un saludito para todas ellas Sí, del barrio Barumba Che, escuchame Vos sabés que No, en serio, vos sabés que te iba a contar que Mansito Lío, Mansito Lío le armé ayer Le armé este Entre ayer y hoy Pero Mansito Lío le armé entre ayer y hoy ¿En dónde? ¿Pero y en todos lados? ¿En todos lados? Pero y en todos lados, ¿eh? Igual es porque ya te digo que Chajarí me está quedando chico No me voy a decir Chajarí me está quedando chico ¿Y en qué? ¿Por qué armo Lío? A ver, ¿qué pasó? Escuchá y resulta que Abajame un poquito y no me ponga tan alta la música Porque si no se queda medio como para atrás El personaje, no me voy a decir No puedo creer las cosas que estoy escuchando Y sí, porque si pone tan alta la música Después no se le escucha y yo tengo que gritar Y me voy a quedar más sorda de lo que estoy Me voy a quedar más sorda de lo que estoy Bueno, ve que estoy sorda ahí Tanto escuchar a este otro también Ahí está, vamos a bailar Tu mentira se acabó Tu mentira se acabó ya No te cree más nadie esta vez Andás sabiéndote loca y ya no te crees más nadie, lagarto Corazón mentiroso Está enardecida Se ve que si estuvo armando quilombo Se sacó toda la bronca que tenía acumulada Mentiroso Corazón mentiroso ¿Estás segura que está así porque estuvo sacándose bronca? O digo, digamos Y no sé que te pensás que me estoy metiendo cualquier cosa en el cuerpo Que me está tratando de drogadita No, 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 no ¿Qué sabes? Bueno, Avistán se me está tratando de drogadita No, ¿qué sabes lo que le digo? Si querés hacerme un análisis Hacerme un análisis No, no, ¿qué? No, no, por ahí tuve una alegría la siesta, por ejemplo ¿Por qué te pensás que tuve coronavirus? Alegría tengo todos los días yo ¿Cuándo es sin mi marido? No te voy a decir Corazón mentiroso Yo le creo, seguro Yo le creo ¿Te vas a arrepentir cuando te guampé con otro? Che, no, resulta que ayer Te iba a decir, ¿no? Porque resulta que ayer me fui a Ciudad Social A reclamar lo de la tarjeta alimentaria Porque ese día ahí en Santa Rosa Figuré menos que isatí Y por ahí en la clasificación de los corzos Pero será que me sigo cagando de risa De La Patricia ahí con los isatí No seas mala con la gente de La Comparsa No seas mala Escuchá, resulta que... Escuchá, Farga, no, resulta que... Eso le dijimos que no tiene nada que ver acá con la municipalidad, con la tarjeta. No van a tener que ver, ¿no? No van a tener que ver, ¿no? ¿Qué hizo? Escuchá, resulta que fui ahí a reclamar el tema de la tarjeta social, en la tarjeta alimentaria de Nación Social, ¿no? Sí, sí, sí. Y me dice una de las chapudas viejas ahí que atienden ahí. Ajá. Dice, pero nosotros, dice, haciéndose toda la ley y también, pero ¿de dónde saliste vos? Seguramente tenés la rodilla gastada ahí para estar ahí donde está. ¿Quién sabe a quién le estuviste embeteando ahí? Bueno, 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 bueno. Escuchá, y sale una de las rubias mirellas esta ahí. Dice, pero nosotros no tenemos nada que ver, señora. Dice, eso viene de Ancés, dice. Tiene razón, tiene razón. Eso viene de Ancés, dice. Tiene razón. Pero enseguida le digo, pero a mí no me importa, le digo yo, ¿de dónde viene? A mí no me importa, le digo yo, ¿de dónde viene? Ustedes igual me tienen que dar porque yo necesito, le digo, para las criaturas. No, no, esa idea. Cuando se van a dar cuenta, le digo. Esa idea, esa política de que necesito, que me tienen que dar, me tienen que dar. Yo necesito, le digo, necesito para las criaturas. Me necesito para las criaturas. No, está mal, está mal, no es así. Y si yo vengo, y si yo vengo a pedir, no es por mí, le digo yo, o sea, vételo bien nomás, tal vez chirusa, le dije yo. Si no, para comprar la leche de mis criaturas, le digo. Bueno, eso está bien. Y por allá atrás, pero vos podés creer también. Sí. Pero tenía que ser empleada municipal también, para eso está en Alcahueta, hija. Sí. Pero salta una, salta una acomodada vieja por allá atrás. Dice, a usted señora le damos leche, dice, para su hijo toda la semana. Mira, pero y a vos quién mierda, pero enseguida nomás le digo yo, pero a vos quién mierda tiene que ver en este entierro, le dije yo. La garta, le dije yo a chirusa. Estoy hablando con el inodoro, sabete lono, no con lo que flota, le dije, mamita. Pero enseguida nomás le paré el carro. Estoy hablando con el dueño del circo, le dije yo, no con los monos. Levantá la mano yo cuando yo iba a chirusa, levantá las manos, acomodada vieja. Rodilla gastada, le dije. ¡Ah, ¿por qué así? Pero escuchame una cosa, aparte, 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 te digo una cosa, aparte, más trucha la leche, un polvo ahí. Pero tengo que ponerle como 10 cucharadas ahí en la taza de hoy para que haga algo de sabor a leche, le digo. Más vale dar un kilo de yeso, le digo todas las semanas, dije, capaz que tiene más calcio que la leche esa que da agua para los pobres. Leche de pobre que entregan nomás, lo único que entregan, lagarto, le dije yo. No, pero mansita quedó enseguida, no me agachó la cabeza. Usted es mala, resulta que usted es mala con todo, a todo le dice todo y todo se queda mansita. Mansita, no, manseguida que agachaste la cabeza, no, no. Sí, 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 seguro. Bien que no me tuviste miedo, eh. Sí, seguro que así. Bien que me tuviste miedo, que así. Sí, seguro, seguro que usted los intimida a todos. Pero mansita quedó, agachó la cabeza ahí, botona vieja ahí. Y bueno, resulta que escuchá, escuchá este, escuchá ahí, me dice, me dice una, dice, usted dice, tiene que fijarse, dice, en la página de ANTES. Tiene que fijarse ahí en la página de ANTES, a ver si le toca el beneficio, dice. Y bueno, le digo. Tiene razón, tiene razón. Y bueno, agárrele yo, le digo, ya que evidentemente no me van a conseguir la tarjeta alimentaria, por lo menos deme para sacar a la consuma una tarjeta naranja, le dije yo. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo le da pena que le den para sacar una tarjeta de crédito? ¿Qué tiene que ver? Pero más vale, pero más vale si no te solucionan la cosa, por lo menos que te den otra cosa ahí. Pero no, totalmente. Aunque sea que me den un crédito para recuperar la consuma que metí ahí bloqueada ahí del 2018, más o menos, que nos pago los créditos ahí. Recontra en el verano. Che, perdón, ya me estoy casando. Sueño con esto ahí. Poneme la Rosalía, que esta también la bailamos en Zumba. Ay, la de la Rosalía también. Sí, aparte me están escribiendo acá las gurises ahí. 110, mirando a la señora en este momento, ¿eh? Decirle, perdón, que ponga la Rosalía. Esa que ahí la bailamos en Zumba ahí. 110, tiene que llegar 120. 100 también. Esto es un despliegue de artista también, de actuación nomás. No te voy a decir, no es fácil hacer esto ahí. Para todos ustedes que se creen ahí que una, tampoco... No es fácil ganarse la vida ahí, Manga Lagarto. Demasiado, chiste travesura. Juego de altura. Ah, este, ay, no. Juego de altura. Ay, mira, mira como te hago el perreo, mira. Juego de altura. Demasiado, chiste travesura. Mira como te hago el perreo. Ah, ¿será que se están tocando ustedes ahí? Dejen de tocarse ahí por mí. No. ¿Quién? Pero todo este lagartaje ahí que está viendo ahí. Seguida, hermano. Están todos pichos dulces también. ¿Cómo? No. Están volviendo guaranga como el otro que viene acá también. Escuchá, no, y enseguida nomás, agarro el caso y enseguida nomás, y nomás me fui para el ANSES. A ANSES. Pero así, enseguida nomás me fui para el ANSES, pero bien brava que me fui. A consultar si no estaba... Bien brava que me fui, viste, y resulta que llego ahí, ¿cómo se llama este? Resulta que llego ahí al milico que está ahí y me dice, me agarre y me dice el milico, dice, señora, dice, ¿usted tiene turno? Está bien, como corresponde. Le digo yo, pero se ve que vos no me conocés, miliquito, le dije yo, ropa prestada. Se ve que no me estás conociendo, vos no me tenés registro, seguro que te mandaron nuevo para acá. La primera vez que me ves vos, le digo yo. Digo yo, acá vengo cuando quiero, le digo yo, acá yo vengo cuando quiero y cuando quiera, le dije yo. Seguro, en serio que le diga así. Cuando quiera y como quiera, le dije yo, llamámela ya mismo a la persona, le dije. Ah, cago, ahí no te... Pero en serio agarré, le dije, llamámela ya mismo a la persona, le digo yo. Qué mala, y qué mala que es, qué brava que es. Y dice, dice el miliquín este, dice, dice el miliquín este, pero no señora, dice la Isabel Pessoa, dice, ya no es mala, jefa, cae ese. Ah, es verdad. Le digo yo, pero sí, seguro, le dije yo, y la Feni va a salir campeona el año que viene. Y la Feni va a salir campeona el año que viene, le digo. Pero anda, llamá, le digo yo, pero escuchame una cosa, le digo yo, si no querés tener problemas, le digo yo, con tus superiores, anda y me la llamás ya a la Pessoa y decíle que está la señora Retamar acá. Decíle que está la señora Retamar acá. En eso viene una de las culos secos ahí que trabajan ahí. En eso aparece ahí una de las culos secos esas que trabajan ahí y me dice. Y agarra, me dice que es verdad, dice que la Pessoa no trabaja más ahí. La verdad es que no es mala, jefa ahí de ANSESA. Me dice que la Pessoa no trabaja más ahí. Pobre Pessoa, dije yo. ¿Por qué? Se terminó la changa, Pessoa, le dije. Así que se terminó la changa para Pessoa, bueno. Escuchame, le digo yo, este, le digo yo, y bueno, le digo, no sé quién será el cacique acá de esta tribu, le digo yo, pero, pero le digo, yo ya quiero, ya te estoy diciendo que yo ya quiero mi tarjeta, mi tarjeta alimentaria, le digo. Pero no es así, tiene que. Bueno, ajá. Y bueno, ahí se fijaron ahí, se fijaron en la computadora y me dice que no me tocaba a mí porque no sé qué puta ahí, dice. Pero escuchá, le estaba tratando bien, dice. Sí. Dice que era imposible que me la den, dice. Ajá. Y bueno, no. Imposible que me la den, dice. Ah, claro, le digo yo. Ajá. Para las gitanas, esas otras, dice, la gitanas, esas camionetas 4x4. Bueno, eh, para las otras argoyudas, le digo yo, eh, que tiene el macho con plata. Sí, para esas hay, le digo yo. Pero para quien la necesite, realmente imposible, le digo yo, según ustedes, le dije. Bueno, pero si no le tocó, no le tocó. Pero escuché una cosa, le digo yo, enseguida nomás le puse, me puse a gritar, le digo, le dieron a todas esas braguetudas viejas. Le dieron a todas esas braguetudas viejas que se sabe que tienen tienda o algún negocio. Pero a mí, claro, a mí que tengo las criaturas, que me cague, ¿no? Para eso están ustedes, ¿no? Para que decime que me cague yo. Pero dejá nomás, le digo, dejá nomás. Dejá nomás. Dejá nomás que le queden las conciencias ahí de ustedes, de mis hijos. Porque si seguramente, si mis hijos se llegan a morir de nutrición ahí como los indecitos de Salta. ¿Cómo, cómo, cómo? Van a ver ustedes, le dije yo. Van a ver ustedes. No puede decir eso. Pero ahí nomás me dije a mí, mi hija, vos sabés que, vos sabés, Baltasar, que es yo. Yo, ahí nomás me dije a mí misma, hija. Esta no se la dejo pasar, ¿eh? Esta no se la dejo pasar. Y ahí al toque nomás, celular, derecho, libre queja. ¿Por qué no esperaba otra reacción? Pero derecho, libre queja, pero una vergüenza. Una vergüenza, le pongo yo. Una vergüenza que este gobierno, con el asistencialismo, le dije yo, en vez de dar trabajo, dar tarjeta para mantener vago y ahora gane. No, 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 espere, 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 espere. Fue a reclamar que no le dieron la tarjeta alimentaria y reclama porque la dan. No puede ser tan hipócrita, señora. Enseguida nomás. No puede ser tan caradura. Enseguida nomás porque me gustaron la boca. ¿Qué carita que es? Pero sabés que es la chorrera de me gusta y compartida de los comentarios que tuvo. Obviamente el 50% de los comentarios eran míos, de mi perfil de estrucho nomás te iba a decir. Escuchá, y te cuento la última y ya me voy. Ajá, bueno, sí. Te cuento la última y ya me voy, pero las dejo porque si no se endulzan estos otros también. Se endulzan estos otros también y quieren más de la señal de retamar. Escuchá, no, te cuento la última y me voy ya. 120. Me tengo que ir porque tengo que ir a los gurises ahí porque los dejé acá cerca, no más te voy a decir. ¿A dónde? Los dejé acá cerca, no más te voy a decir. ¿A dónde? Están pidiendo moneda. Bueno, moneda no. Le dije que por lo menos consigan algunos billetes, le dije. Así le dije, si ustedes consiguen más billetes, gurises esta noche los llevo ahí a Mr. Bola, le dije. ¿Le gusta esto? ¿Qué personaje? Los que estuvieron en Santana. Ah, sí, esto lo bailamos también en Zumba. ¿En Zumba bailan esto también? Sí, sí, lo bailamos esto con la Mirta y la Soraya, ahí lo bailamos. Escuchá, te cuento una cosa. Te cuento la última y me voy, pero siento que esta semana, vos sabés que salgo con mi cuñada ahí a comprar de mercadería, que a ella sí le dieron la tarjeta a otra chapuda vieja, que a ella le dieron la tarjeta alimentaria. Y bueno, recibió que vamos a ir a uno de los chinos, y cuando está por pagar, recibió que el chino ahí queriendo cobrarle. ¿Qué? Pero escuchá, te vota, ven al chino viejo sinvergüenza, coronavirus. Queriendo recargarle como 300 pesos ahí por la compra. Es lo que hay. Pero Faro, ¿pero para qué? Justo estaba usted. ¿Pero para qué? Justo estaba usted. Encima que yo venía enroscada ya porque me hicieron estos desgraciados con la tarjeta alimentaria. Le digo, escúchame, le digo, escúchame, le digo, cuñata ahí, le digo, déjamelo a mí. Déjamelo a mí, le digo yo. Déjamelo a mí, le digo a mi cuñada, bien filosa andaba yo. Agarro y le digo, me paso para el frente, ¿viste? Y corro el carrito ahí y me paso para el frente y le digo, lo miro serio, ¿viste? Me saco los anteojos, ¿viste? Porque yo ando todo el día de anteojos, me saco los anteojos y le digo, escúchame una cosa, chinchulín, le dije yo. Escúchame una cosa, chinchulín, le digo yo. Chinchulín. Bueno, tenés por qué cobrar más, ¿sabés? Bueno, tenés por qué cobrar más nada de lo que vale la compra, ¿viste? Le digo yo, acá cobrás lo que sale de la compra, se arma, le dije. Uy, sí. Acá cobrás lo que sale de la compra, se arma. Y no me importa que sea, que sepa karate, que sea ninja, porque ya me cargué a varios como vos. Me cargué a varios vivos como vos, le digo yo. Enseguida, le dije, mentira, si estaba ahí, más cagada en las patas yo que en la chino, vieja. Claro, me agarre la china y me haga todo el kung fu ahí, toda la cosa ninja ahí. ¿Cómo se iba a defender, claro? Pero escuchame una cosa, mirá si me hacía todo el kung fu ese, no me iba a decir. Sí, no sé qué iba a hacer yo, defenderme, no sé, con pasos de zumba, capaz. Pero bueno, usted arriesgó por lo menos. Y no, lo que pasa es que vos no te tenés que dejar pasar por arriba. Bueno, es cierto, pero... Yo siempre le digo a la gente, ¿por qué dejase pasar por arriba? Del video de ayer en Buenos Aires. Pero enseguida agarre y le digo, entonces casi le digo, pero cobrá bien, le digo yo ya mismo, me voy a la fiscalía y te denuncio, le dije yo. ¿Entendiste coronavirus? Le dije. ¿Entendiste bien coronavirus? Le dije yo. Pero calladito quedó el chino Ah, sí, seguro Con la brava del barrio Pero sí, calladito quedó el chino Que hasta descuento nos hizo El ojo estirado este Así que tuve la gran gira ahí Haciendo quilombo Me tuvieron que frenar Porque quedé cebada Y ya me quería ir A juntarme ahí con los camioneros Que le estaban haciendo paro a Boñano ¿No vas a decir? Pero le dije yo a mi cuñata ahí Déjame ir con los camioneros Nada que te guía Le voy a mover el piso a Boñano Le dije yo Pero a día espeso aumenta Pero el pulpo Lo cuidaban tanto así Bueno, dejate, joder Tú sabes que yo soy El que te mantiene El único que te da Lo que tú quieres Tú sabes que yo soy El que te mantiene Porque nunca lo buscamos mujeres Che, escúchame una cosa Poneme el tema que ya sabés ¿Cuál? ¿Cuál es? El de Tusa Poneme la Tusa ¿Otra vez? Poneme la Tusa ahí Para las curiosidades que están viendo No sean Porque si no se enojan después Y andan diciendo cualquier cosa Me dicen Chirusa vieja Dice vos Vas ahí con la Farga Dice con los guris en la red Dice la linda Yo no me hago la linda querida Yo soy Bueno, Mariano dice Bueno, Mariano dice Seguro que comieron un buen asado Y tomaron unos vinos Con la tarjeta alimentaria Después andan quejando Que no tienen para comer Ja, ja, ja Dice Mariano Pedro, muy parecida Lo pago yo Bueno Y bueno, sí Avizanos más que vamos a San Jaime Romina dice Un genio me muero de risa Una genia en todo caso Pero cuánta razón Y sí, Romina No sé que me estás tratando ahí Que te pensás que tengo chingos No, no, no No, no Ah, escúchame Una cosa que te iba a decir Que me estaba olvidando Sí A veces porque estaba viendo Una foto de los carnavales 2019, 2020 Nomás te iba a decir Ajá Y estaba viendo la comparsa De dos de Beli ahí Ajá A veces se gastan un poco ahí Cambian, intercambian Las plumas y un poquito la carroza No me te iba a decir Porque hay fotos De ahí de Canal 4 2019, 2020 Igual, eh Y así todos ganan Esto es lagartaje, hijo Gracias a la Nancy Que me pasó el dato ahí del barrio Gracias, Nancy Hilda dice Son un Son unos genios Quiero verlo a todos Bueno Nos estás viendo José dice Saludos a Rosa Melano Bien Por el estrés Vamos La gratidad Excelente Nuevísimo Nuevísimo ¿Será que samba también Capítulo estreno, José? Vení, rosa Melano Nomás Con la lengua Asquerosa No sea ordinaria Usted no sea ordinaria También Mirá como estaban los pasos El zumba, mirá ¿Eso nomás hace el zumba? ¿Y qué querés Que me pare acá Si no la cámara Si me paro Hace las pirotas No me voy a tomar la cámara Ah, bueno Está bien Escuchame Escuchame la cosa José Ahí vos que estás Mandando mensajito Acá me acaba Acaba de mandar Mensaje para vos Sebelinda Sebelinda Sí, mensaje Justivamente para José Sebelinda parada Ah, bueno Ah, bueno Rod dice Tienes razón La señora Retamar En mi caso No me correspondía La tarjeta Pero sé que los chinos Te lo aceptan Pero con recargo Bueno No, no puede ser Pero llamame a mí nomás Llamame a mí nomás Llamame a mí nomás Llamame a mí nomás Que enseguida Te lo pongo en el lugar Ahí a los chinos Avísame nomás Hasta descuento Dice que consiguió Avísame que Hasta un descuento Te lo ha conseguido A los chinos Y si querés Y si querés Comer cabeche de perro Mejor 12 seguidores nuevos En la página de Radio Show En este ratito Che, escuchamos la cosa Patricia Te hablo por acá Porque ya que me tenés bloqueada Ya que me tenés bloqueada Te mando mensaje por acá Patricia Escuchate bien Tengo la última para vos Ajá Escuchate bien esta Patricia Porque tengo la última La última para vos ¿Eh? ¿Cuál es la última para vos? ¿Cuál es la última para vos Patricia? ¿Cuál es? Tu comparsa Bueno ya está Podemos cortar este Y bueno ¿Qué querés Nenes y Bope Nos está diciendo Que está midiendo Que tenemos que seguir Con este personaje Hasta las 8 de la noche No, no podemos Seguir a todos La señora Retamar No se aproveche De su popularidad Suena la canción Que está de moda Las mujeres Como locas ¿Esto también? Está como loco el copyright A punto de saltar Bueno ya está Sacalo nomás Sacalo nomás Que me voy a buscar Los bubices Y si juntaron buena plata Los llevo a Mr. Bolo Bueno no hay clase La semana que viene Tres días Le aviso Era sabido nomás Era sabido Que otra cosa iban a hacer Estos araganes viejos Bueno Así que los chicos Tres días más en casa Pero así Igual ya los tengo en la calle Más que en la casa ¿Cómo le va? Don Perero Pero linda la música Y ahí es como lo recibimos Pero linda la música ¿Quién lo necesita? Esteban Para musicalizar Pero linda la música Tenemos que hablar De eso De la interferencia Que hace su radio Con nuestra emisora Pero linda Lindo Che voy a tomar Un poquito acá No está bien La jalea Toma en vivo Ya no le importa Es un té natural Esto Ah es té natural Se lo prepara a su mujer Claro Exactamente Si Claro que si Como es Pero que decís Que decís Que decís Mijo Como andás Bien Como andás Che Bueno mire quien cayó También Lo último que nos faltaba Y cual cayó Ahora lo va a ver Ahí Ese lo tendría que llevar A trabajar allá en la quinta Guarda con la cámara Cuidado Guarda con la cámara Que estamos en vivo En este momento No la choque querido No la choque querido Guarda la silla también Fijate porque tiene Las patas largas Fijate porque tiene Las patas largas No me va a mover la cámara Porque me va a cagarle en vivo Y ahí si mira Tomate un tecito Beto Tomate Tomate Voy el gordo Beto Voy el gordo Que problema tenés Con el vaso Que problema tenés Con el vaso Mijo Si vos Vos tendrías que haber sido Hinche River Mirá Vos sos un hinche River Frustrado Que te hiciste Te hiciste de Racing Después Bueno Como andás Mijo Bien 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 Pero bien Como andás Balthazar Bien Pero vos sabés que yo Venía Venía a contarte Venía a contarte algo Porque por fin Mirá Yo la verdad Que para decirlo Viste Para que se entere Por lo menos la gente Viste Por lo menos allá en el bolicho Viste Que se entere Fusi Ajá Es por fin una buena Papelero Bien Bien Por fin una buena Por fin la pegó una El caradura Por fin una buena Papelero Que se queja de lleno Que se queja de lleno Por fin una buena En medio la espantosa Es así porque la espantosa No se va querido La espantosa sigue No La espantosa La espantosa directamente Directamente nos persigue No rompa las pelotas No rompa las pelotas Que están Dice por qué los votos Y la espantosa sigue Él no votó A lo que están ahora Pero a vos se te cruza Por la cabeza Y yo pude haber votado Esta mugre Viste Vá a esta mugre Perero Por favor Pero a vos te parece Querido Dele un tiempo A lo que usted le dice mugre Estoy adentro del personaje Claro Ahora si vos lo perero Ah perdón Perdón Estoy adentro Claro bueno Me ve que soy perero Bueno Entonces que me estás hablando Que Que me estás hablando Que bollito Los parió Mirá Una abuela dice Que siempre anda En la 4x4 El que nunca tiene problemas Bueno 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 Vos sabés que Vos sabés que Este Como es Vos sabés que me agarra Y me dice La mami esta mañana Bien temprano Bien temprano Bien temprano De este tipo 4 de la mañana 4 de la mañana Ya estaba despierta Eco 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 Claro Si Vos sabés que Me dice La mami Bien temprano 4 de la mañana Porque viste Que ella se levanta A esa hora Porque Claro Se levanta Los dulces Los cabeches Los dulces Los cabeches Y yo ya estoy Levantado de antes De las 3 A las 3 Para que tan temprano Perero Tanta pasión Por el trabajo Tienes ¿Qué hora se acuesta Perero? A las 8 No A las 7 A las 7 A las 8 Ahora está Ahora tiene que estar Durmiendo A las 9 A las 9 Ya estoy El quinto sueño Claro Y vos sabés que Agarra Agarra Y me dice Perero Perero ¿Qué? ¿Son por su apellido Su mujer? Claro Agarra Perero Perero Me dice ¿Viste que esta mañana Dice Esta mañana Dice ¿Viste que hasta esta mañana Sirven los billetes 5 pesos? Me dice Claro ¿Hasta hoy? ¿Tamañana? O hasta No diga che Le digo yo No diga che Le digo Le digo Cándalo Se las puede cambiar En el banco todavía Maporco Maporco diablo Maporco choto Digo yo Pero es verdad Los billetes 5 pesos Ya como que van a empezar A Madiucristo Madiucristo Maporco choto Le digo yo ¿Viste? ¿Eh? ¿Cómo es? Ajá Bueno Y ahí me acordé Viste Vos sabés que ahí yo Viste ¿Cómo es? Baltasar Sí, Perero Baltasar Vos sabés que ahí Me acordé que Fusi tenía guardado En el patio De las casas Varios tarros de leche Nido con billetes 5 pesos Que fue juntado Ah Parte de los dólares Y que parece que andaba Como loco Viste Queriendo ubicarlo Sí, imagínese Entonces me dice Me dice Perero Dice Perero Perero Dice Anda y dice La Fusi Dice que le vendemos El masicito El masicito rojo Ajá Le vendemos el masicito rojo Y le aceptamos Los billetes 5 pesos Ajá ¡Viva la mami! Ajá ¡Viva la mami! Hace como 5 años Que estamos queriendo Enchufarle a alguien El tratorcito este Viste El masi El masi rojo Sí Claro Ahora nosotros Estamos con Aparte Tenemos New Holland Tenemos John Deere También Tenemos Alguien Estamos buscando Algunos Ya le tiramos A ver si lo de New Holland Cambiamos Esta gorrita roja Empezamos Empezamos Porque hay que mover Las cosas Vos me entendés No New Holland Lo que te digo yo ¿Cómo es que se llaman Estos que están ahí En la ley? Denma 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 Bueno Denma puede estar Con un gorrito Acá con Perero Viste Por las cosas Hay que darle comer La Farga La Farga Tiene los gurises Lo tiene albenja Lo tiene la gurisa Que le pide Le pide ropa Le pide cosas Lo tiene la mujer También El Cristian Que quiere cambiar La consola El Pulpo Que lo mandaron Al Páramo Allá Le sacaron El plus De 3000 pesos Contento Linares Le sacaron Malo También Todo machote Todo machote Pero vos dejalo Que esto es una rueda Pulpo Vos sabías Que esto es una rueda Todo da vuelta Vos dejalo Esperalo Muy de gringo ¿Cómo es? Entonces Ahí estábamos Con 5 años Queriendo enchufar El macicito Y yo Oh Que inga vieja Viste Le digo yo Broma hostia Porco diablo Le digo Una de las pocas mujeres Hijas de gringos Que todavía Se le puede confiar A algún negocio ¿Por qué ese prejuicio De que las mujeres No pueden manejar Los negocios Las mujeres No pueden Llevar adelante Un emprendimiento La quinta La administración De la quinta Los negocios No No es así A veces lo pueden hacer Mucho mejor Yo no sé Si vos moves algo Ahí para el otro lado Perdón Pero de rato Me escucho un lado Me escucho el otro Le pego una sacudida Viste a esto Pero no sé Lo parió Viste Hostia Barbaridad Viste Y bueno Resulta que me voy Viste A lo de Fusi Ya no me escucho Ni mierda Ya casi Que sordera Che Me voy a lo de Me está cambiando La actualización Me voy a lo de Fusi Viste Y le digo Fusi Le digo Tengo el masicito Le digo Yo tengo el masicito Ideal para vos Le digo Te hago precio Le digo Y pagame como pueda Le digo Eso sí Nada de cheque A 60 o 90 días A ver Que trae Entre manos Y es claro Viste Yo sabiendo Viste Que el gringo Quería Deshacerse De los Sacarse encima Viste De 5 pesos Entonces le digo Que pague como pueda A ver si picaba Viste Claro Lo tanté Viste Si a la mami Me había dicho Vos tenés que decirle Así 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 Que los bichos gringos Yo también Imaginate vos Enseguida Nomás Como es Y me dice Como es Como es Viste Me dice Bueno Pereira Dice No sé si te interesa Pero tengo acá Esta cantidad de plata Pero todita Dice Todita Dice En billetes De 5 pesos Ajá Y ahí Como Todita en billetes Y ahí Me le entro Viste Yo Viste Como quien no quiere La cosa Viste Me le entro a ser Me le entro a ser Difícil Si ¿Me entendés Vete vos Vos entendés O no Vos sabés Como es la cosa Si este es Calgaro Sabe Claro si este es Calgaro Calgaro o cantero Viste Por las dudas Una mezcla siniestra Quien sabe que puede ser Si este no sé Si no es pariente De los monos De Rosario Imaginate Calgaro Cantero De los monos Rosario Ojalá Como puede ser Que no esté enfrente De la mafia Vos de Chajarín Amaguita Ojalá Y es claro No Beto No tendría que estar Trabajando tanto Hasta el pelo Tuvo que vender Pero claro Si Escuchame Eso tuve más Pero hay parte Hay parte de pelo Todavía que no vendió Tiene como paseo Una alfombra No es necesario Que se sepa Todo el mundo Es apenas Es apenas Una devolución A tantas otras cosas Que han venido De tu parte No vamos a entrar ¿Hasta cuándo no se Que me estigmatizaste Con eso De la ida Ya en bicicleta A la Usted Usted no tiene nada Que ver pero Iba en bicicleta ¿Dónde? Después le dice Dejémosle a él Que respete el personaje Después le pide a Beto Que respete el personaje Lo de exprimir las naranjas Bueno Escuchame una cosa Vamos a volver Al asunto del negocio Acá Escuchese bien Uzi le dijo Que tenía para pagar El tractor Pero solo con billetes Cinco pesos Eco Eco Claro que si Como es Mientras es difícil Viste como Para que no se note Que como venía La mano ¿Me entiendes bro? Y agarra Este Ah me hiciste acordar Le mando un saludo A Matías Reniero De Montará ¿Eh? Vos ya sabés por qué Bueno y agarro Viste y le digo Bueno le digo Este Ajá ¿Eh? No y agarro Viste y le digo Bueno Fusi Y le digo Escuchame Por ser vos Yo te digo una cosa Por ser vos nomás Por ser vos Porque Por ser vos Te puedo aceptar Los billetes De cinco pesos Porque viste que Viste que hasta Hasta mañana Nomás hay que usarlo Le digo O sea esta mañana Nomás está para usarlo Si No pero te voy a Te voy a tener que cobrar De un recargo Del tratocito Le digo Ahí está No sé Le digo un mínimo Un veinticuatro Veinticinco más Le dije yo Por lo menos Viste Y bueno Pedro me dice Este No me queda otra Dice que voy a hacer ¿Qué? Me dice Hijo de puta ¿Qué voy a hacer? Viste Me dice Este el gringo Este Fusi Viste Yo dice La verdad que no sé Que hacer Con estos billetes Y al banco No puedo ir A cambiarlo Porque me van a querer Agarrar la plata Para descontarme De los créditos Que tengo Dice Así que si Vendeme nomás El macicito Dice Vendeme nomás Dice Y hacerme el recargo Hacerme el recargo Un veinticinco Como es Viste Me brillaba los ojos Viste Grande Se salía de la vaina Pero me salía de la vaina Podía pegarle un abrazo A la mano Y decirle Pero va En realidad Mami Así que sabés Gringa Hostia Venta Ahí nomás Hicimos negocio Pero Linda Linda Venta Esteban Estás escuchando Vos Tienes que aprender Algo del papi Esteban Tienes que Dejar de contarte Tanto con esos gauchis Mirá Y aprender algo del papi Pero linda Venta Salió Lo terminé vendiendo Un 40 Un 40% más De lo que valía El macicito Y vos te preguntarás Vos te preguntarás Que hice con todos Esos miles de pesos En billetes De 5 A esta historia Le falta una parte Porque por algo Hizo toda esta estrategia Ejo Ejo Claro Acá falta algo A ver Que hizo Consiguió Vendió un tractor Que no podía ubicarlo Ejo Lo vendió más caro Lo que valía Le pagaron billetes De 5 pesos Que se está Para determinar Su validez Como es Que hizo entonces Como es Y bueno Mijo Viste Vos sabés Que Perero No da puntada Sin ir Ajá Perero No da puntada Sin ir Ahí agarré Junté Junté El mensaje Ajá Junté el mensaje Y le pagué Le pagué La quincena Todita Con billetes De 5 pesos No 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 Todita Con billetes De 5 pesos Junté 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 De billetes Sentí Junté En Venezuela Que eso No 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 Lo puedes Manipular Así No 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 Pero es caro Viste El Masi No lo podía Desarmar Y entregar por pieza A los Menchos Como parte pago Así que me salió redondo Un trator viejo Un trator viejo vendido más de lo que valía Y me puse al día con los empleados Cándalo, se llamaba Porjo, diablo, porjo, choto Bueno, y sobró Sobró, este, como es Sobró, sobró, sobró un poco Así que me fui al bolicho de Tonina Para pagar las cuentas Y sí, porque imagínate Encima había perdido varios partidos de truco Había perdido varios Partido truco con Marchesini Ahí, viste Con Rogelio Y claro, viste El Rogelio me había dejado seco Qué hijo Qué hijo, viste Y más otra plata Que le debía a Chichaco ¿Quiénes son todas estas personas? Por favor ¿Cómo toma té? Una plata, viste, que le debía Toma usted Sí, 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 está tomando mucho té Bueno, hay que hidratarse, viste Ajá Hay que hidratarse Cándalo Toma porjo Yo tomaba la porjo de aula Barbaridad Viste, vos sabés que bueno Me voy a ir a pagar las cuentas, viste Al bolicho de Tonina Viste, le digo Mirá a Tonina Ajá Mirá a Tonina Tengo para saldarte las cuentitas Únicamente en estos billetes Cinco pesos Negociamos ahora O si no Te voy a O si no Le digo yo Si no Te voy a Poder terminar de pagar En agosto O septiembre Qué guacho de mierda Vos sabés que la fruta Le digo yo No vale nada Imagínate Le digo yo Fijate como están los gringos De novela Y todos los socios Que vendieron maquinaria Que vendieron esto Vendieron lo otro En plena espantosa Le digo yo Escuchame una cosa Yo no te estoy mintiendo Le dije yo Tonina Porque yo no te estoy mintiendo Porco de abro Debes saber Un poco como viene la mano Vos sabés que la fruta No vale nada Le digo yo El mercado interno Está caído Le digo yo No sale la exportación Estamos vendiendo Si exportamos Un dólar a cuarenta Y cuánto Cuarenta y ocho Pesos La fruta no vale nada Para la fábrica Está todo Todito guardado Porque no se vende Jugo tampoco No Fijate vos Le digo yo Viste Entonces Yo creo que Claro viste Yo creo que terminó Aceptando los billetes Para que Para que no le siga llorando Viste Antes que Pero claro viste Ya se ve que lo estaba cansando Viste a Tonina Viste Y antes que le siga llorando Viste ahí Dame la plata Es que yo bueno Habrá dicho Viste Vamos a saldar Viste la libreta Oh perero Vamos a jaldar Los hostios Porco de abro Aclamento Que negocio Que negocio Oh perero Como es Este Como es Escuchame una cosita Escuchame una cosita Antes de ir Te quería Te quería avisar Viste Yo este Quería avisar Viste Que en regional De la mami Estamos aceptando La tarjeta alimentaria ¿También A mí me están aceptando? Si Estamos aceptando La tarjeta alimentaria Viste Como en regional De la mami Aceptamos Viste Atentos los gauchis De Chascarí De la Villa De Santana De todita la colonia Regional Regional La mami Acepta La tarjeta alimentaria Apenas un 5% De recargo No hay que hacer recargo Es mucho menos Los que te recargan Los chinos Más barato Es mucho menos Los que te recargan Los chinos Nada Ni un 1% Hay que hacerle recargo Ni un 1% Bueno Terminó Una cosita más Querido Una cosita más Antes de irme Antes de irme Para el coronavirus La mami Está vendiendo Barbijo casero Hecho con casca de mandarina Escuchame una cosa Para el coronavirus La mami está vendiendo Este Como es Está vendiendo Barbijo Hecho casero Con casca de mandarina Te filtra Viste La casca Te filtra Te filtra Bueno Acá tenemos que preocuparnos Por el dengue No tanto por el coronavirus Por lo menos por ahora Bueno Si Para el dengue Lo que estamos vendiendo Que está saliendo lindo Tenemos jalea Dulce Escabecho Para prevenir el dengue No hay Jalea dulce Escabecho Para prevenir el dengue Y ya le estoy avisando Viste Al mensaje De Mocoretá No los acepto mal Aquí Ya le dije Ya le dije Ya le dije A dos o tres Menchos que tenía Ahí de Mocoretá Dejen más Váyanse Con el dengue Para otro lado Váyanse Ahí Le digo yo Váyanse Para Juan Pujol Para no sé dónde Le digo yo Pero acá no los quiero más Acá tiene Le dije Le pagué doble Y lo mandé Para acá Tocando la guitarra Y no quiero trabajar Gracias Perero Conocienda con nosotros el programa Ahora sí querido Como no Yo me quedo a Javis Y cerramos el programa Con el Beto En YouTube En YouTube ADN Chajarí La fanpage de Facebook ADN Chajarí O Radio Show Chajarí ¿Qué andas haciendo qué? ¿Eh? ¿Estás trabajando o qué? No, no Pero yo sé Y bueno Se vino para la quinta Ando como los gauchis Bueno, bueno Veníte nomás para la quinta ¿Vos sabés manejar Tractor o no? Claro, claro Bueno veníte Que yo te voy a tomar Yo te beso Si yo la primera Dos semanas Que te pruebo No te pago Acá se va Dice Si puedo La semana que viene Llevo una Santa Fe al estudio Bueno Seba querido Este Escuchame una cosa Yo lo que te voy a decir No hace falta Vos no tenés que traer nada acá Seba Vos lo único que tenés que traer Tu instrumento ¿Eh? Traer tu instrumento acá Y lo demás Lo ponemos nosotros Escuchaste bien Seba Te mandamos un abrazo grande Este Como ya Y la verdad Que un lujo El Grupo Centella Yo lo voy a decir Una y mil veces Hasta que Mil veces El Grupo Centella No tiene nada que Ya le dije el otro día El Chela cuando lo vi Le dije yo Está tocando lindo El Grupo Centella Vos sabés que me miró grande Me dijo No vas a comparar ¿Qué? No voy a comparar ¿Qué? Le digo yo Acá que está tocando lindo El Grupo Centella Y nada más Le dije Lo contrataría Para una fiesta Para una fiesta Para una fiesta Podemos hablar No, no, no Lo contrataría ¿Pondría lo que vale Que usted dice que vale El Grupo Centella? ¿Pondría la plata De lo que usted dice Que vale el Grupo? Bueno, aceptan 5 pesos ¿Qué? De 5 pesos ¿Cómo decís vos? Se hace el boludo ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Pichanga qué? Pichanga tiene la 20-20 Ahí de la De la Marocchi Hostia, che De la Maroc Barbaridad, che Bueno, usted ¿Cómo es? ¿Nos vamos entonces? ¿Cristian, algo para agregar? Buen fin de semana Para todos Pero Mancita Sordera Me llevó hoy Hasta el lunes Estos gringos Estos gringos Son toda una manga De guampudo Yo no sabía Que una vaga De tifollo Le encantaría Una paliza A esos gringos Los matos Mira Los matos Con una vaga De tifollo Manga De conudo De mierda Eso culean Una vez Al mes culean Pensando en la plata Nomás No culean A la mujer Por eso le meten A la guampa Tal culean Estos gringos Hamosos Manga de guampudo Que vayan A trabajar Que salgan A hacer Malabar En la rotonda Hola Josecitos ¿Cómo anda? ¿Qué pasa En la rotonda De Chajarí Ahí que están Todos montonados Los gringos Con tractores Y camionetas Todos los gringos Montonados Como bosta De cojudo Es una gran Puta vía Me voy Hasta el regimiento De pido Una Tres gringos Tres gringos